El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Felices de encontrarnos a esta hora nuevamente con ustedes. Estaba pensando en la canción con la que iniciamos todos los días nuestro programa, que está inspirada como de un padre hacia un hijo, pero creo que podría ser perfectamente casi de esposo a esposa, de novia a novia, de papá a mamá, de pareja a pareja. Aquí estamos para eso, para hacernos la vida mejor. Y si ustedes tienen hoy la oportunidad de ver este programa en pareja, pues siéntense juntos, van decidiendo cuál de los dos va a coger el teléfono para llamar, porque seguramente va a haber mucho para qué o por qué participar. ¿Qué más, Moni? ¿Bien o qué? Yo aquí estaba haciéndole eco a la canción. Sí, nos unimos en un arrullo también, para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Sí. Sí, casa perfectamente. Entre dudas, ya estoy caída, entre dudas de esos y abrazos, juntos. Nos gozamos la vida. Nos gozamos la vida paso a paso. Pues ojalá fuera así. El problema y lo que hay que encontrar es cómo lograrlo, porque cada vez ve uno más esas relaciones complicadas, difíciles, que permanecen ahí por X o Y circunstancia, que entre comillas no valdría la pena y no sería un motivo para seguir ahí, pero es difícil renunciar a ello. Y será nuestro tema de hoy. Buenas tardes, bienvenidos todos. Los que hacen hoy, viven en pareja, hacen pareja, tienen pareja o algún día sueñan con tener una vida en pareja con hijos, porque son dos cosas bien distintas. Yo creo que la historia además se parte en dos y eso hay que aprenderlo a manejar. Cuando llegan los hijos, cambia la configuración, la construcción de la familia. Antes éramos dos, hoy somos tres, luego cuatro. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Realmente los hijos llegan a revolcar eso que había ahí? ¿Se puede mantener esa vida en pareja, en armonía, manteniendo el amor, las ganas, las mariposas, aun cuando están los hijos? ¿Cómo hacer para que todo no se volque alrededor de los hijos, gire alrededor de los hijos, por y por los hijos? Y no nos olvidemos de la pareja, pues creo que es un tema que este programa se nos va a quedar cortico, pero empezamos. Pero me gusta mucho, me gusta mucho, porque como dice Moni, como dice la frase popular, los hijos son la alegría del hogar, de la pareja, pero muchas veces no lo es así. Los hijos llegan y se atraviesan en medio de una pareja para la que se llena esa situación de desafíos. Además, dígame. Como dice un amigo mío por ahí, no nos digamos mentiras, que muchos o muchas de los que hoy tenemos hijos, alguna vez, no porque no los queramos, no porque no nos sintamos plenas y plenos de ser mamá, hemos dicho, si no los tuviera, ¿qué sería de mi vida? O sea, ¿para dónde cogería? ¿Cómo me rendiría la plata? Pero recapitulamos y decimos y llegamos a la más feliz conclusión de los volvería a tener. Pues, por lo menos a mí me ha pasado y lo digo como sin tapujos, porque claro, lo hemos pensado, hay momentos de mucha presión, de mucha tensión, todo se desvía. Ellos son una felicidad gigante, pero también son una angustia permanente. ¿Cómo los hacemos felices? ¿Cómo lo hago de la mejor manera? No quiero que les pase nada, quiero que no les falte nada. Siempre es una angustia, ¿cierto? Claro, se traduce en felicidad, pero es una paradoja constante. Así es, mucho que analizar. Algunos dicen que la fórmula más efectiva para vivir en pareja es el buen humor y la mala memoria, no sé. Muchos han dicho alguna vez, no, por encima de todo están mis hijos y la pareja a un ladito. Pues vamos a hablar de todo eso hoy. Invitados a llamar al 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, den sus opiniones, opinen y aprendamos, como todos los días, de todos estos temas que nos interesan como papás y como personas en esta sociedad. Sin más pruebas, vamos a ver el video y es un cortometraje que, aunque su nombre diga corto, para el programa está un poco larguito, pero hoy tenemos tiempo porque solo tenemos un invitado, un experto, y este video vale la pena. Ahí está el video con el que nos conectamos hoy en nuestro paso a paso. No sé si quede como práctica, está bien como tarea, jugar a la sinceridad extrema con la pareja este fin de semana. Ahí nos queda para los que se quieran arriesgar, puede ser un buen ejercicio. Pues la sinceridad siempre será un buen componente, yo no sé si uno tenga que contar todo, si deba, si sea bueno, si sea sano, pero aquí está el experto para que nos cuente. Hoy en nuestro paso a paso saludamos a Federico Paz. Federico, bienvenido, ¿cómo vas? Gustazo. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Un bonaerense, viene, este hombre es argentino, es que es difícil encontrar como un término específico para presentarlo, Moni. Yo diría que es como un trotamundos que ha pasado desde la ingeniería industrial hasta las constelaciones familiares, pasando por asesorías empresariales, de pareja, de duelo. De todas maneras, ni menos que muchas parejas van buscando en Federico Paz. Sí. Sí. Mucho de mi trabajo es de margen. Muy inclusive el apellido. Bienvenido, Federico. Gracias por estar con nosotros. Pues, igual ese estudio que hizo Leo, como él lo decía, nos deja bastante confundidos frente a quién es Federico y qué mejor manera de aclararlo, pues que seas tú mismo que nos cuente quién es Federico Paz. A mí me pasa lo mismo que le pasó a Leo muchas veces, les cuento. Que es como, bueno, que trabajo con bastante amplitud de temas. Entonces, también puede estar interesante hoy ver que vamos a tocar el tema de pareja desde una forma de verlo, que es las constelaciones familiares, que para que la gente lo entienda muy fácil, es que nosotros estamos dentro de sistemas. ¿Viste que vos decías qué pasa que en la familia llegan los hijos y se pone rara la cosa? ¿Por qué? Porque éramos dos. ¿Y ahora qué pasó? Somos tres. O sea, que cambió el... Entonces, ¿cómo se afecta? Entonces, casi todos los temas que nosotros estamos viviendo tienen que ver con relaciones en el sistema familiar y en los sistemas, en las empresas, acá donde trabajan, donde trabaja la gente. Entonces, lo vamos a encargar desde ahí. Por eso es que yo puedo tocar varios temas, decir, ¿cómo puedes saber tanto de relaciones de pareja, de la parte financiera, de productividad? Es que en realidad siempre la raíz del tema es el mismo. Entonces, bueno. ¿Por qué llegaste a interesarte en algún momento de tu vida, Leo decía, con una formación de ingeniero por estos temas? Bueno, entonces, sí, yo empecé como ingeniero, pero siempre tuve una inquietud como más profunda. Entonces, de hecho, estudié ingeniería y después de eso, no sé si lo viste, Leo, pero estudié un par de años para ser sacerdote. Eso fue lo primero que... Sí, 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 leí por ahí. Lo primero porque, como yo tengo ese todo, como mi familia muy católica, entonces como que empecé por ahí mi movimiento. Y bueno, como que tengo todo un lado racional, muy ingeniero y todo, pero bueno, hay una parte mía que siempre se apasionó más por los procesos. O sea, me encantan las máquinas, los carros, todo, pero como que yo siento lo más... A mí personalmente, ¿no? Lo más lindo es que... ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué son las preocupaciones? No sé, cada uno se dedica a distintas cosas en la vida. ¿Viste? Hay de todo. Pero todos pasamos por estas cosas. Ahora cuando los escuchaba presentar el programa, me encantó que... O sea, que está. Ustedes son que tienen experiencia con hijos, con pareja, lo que sea. Y es eso como decir, bueno, son estas inquietudes que tenemos, desafíos que tenemos todos. Ahora, ¿quién estudió para tener hijos? ¿Sí? ¿A dónde te enseñaron cómo se tienen hijos? ¿Cómo se manejan las emociones? No, pues aquí llevamos tres años de carrera, pero vamos. Es una carrera práctica. Vamos a ser los primeros egresados. Y eso que yo creo que Federico nos lleva una gran ventaja, porque cuando uno es el noveno de diez hermanos, tiene treinta sobrinos, debe tener una experiencia familiar muy amplia de la cual hablar. Ya con la familia. Pero eso es lo que realmente yo les digo, la gente tiene ya mucha experiencia por la vida misma. Después sí, yo tengo la suerte de que en mi trabajo viene la gente, entonces yo puedo ir muy profundo. Porque hay cosas, yo sé que hay cosas que ustedes, la gente que está mirando, no le cuentan ni a sus amigos de lo que les está pasando. Mirá, imagínate que justo ayer tuve un caso, que fue este que nombraste vos, Moni. Que es que alguien dice, mirá, un padre espectacular, un tipazo, pero dice, ¿sabes qué? Yo con mis hijos siento que pierdo libertad. Y que a veces digo, me encantaría no tenerlos, los amo y los tengo, pero en parte son cosas que él me lo podía contar a mí y es un tipo muy abierto y seguramente lo hable con los amigos. Pero hay veces que pasan estas cosas y yo si yo esto no se lo puedo contar a nadie, ¿cómo le voy a decir a la gente que me gustaría? Y esto, les digo, es mucho más frecuente y lo traigo porque vos lo mencionaste. Y es así, hay veces que vos los amas y tú, pero a veces decís, ¿cómo sería mi vida? Y me encantó económicamente, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo sería mi vida en tiempo? Podría quizás viajar, podría hacer otras cosas que no estoy haciendo, podría dedicarme más a un hobby. Y es verdad, y eso creo que hay que ir poniéndolo un poquito sobre la mesa, ¿no? Y a poquito, ¿no? Es más de uno tragando en la casa. Yo por lo menos ya fui capaz de reconocerlo. Pero Moni, es lindo porque si no es un peso muy pesado, porque vos lo tenés ahí atragantado y te sentís mal y que no sos una buena persona o lo que sea, y es algo que te está pasando, ¿viste? Ok, vamos a empezar a desglosar el tema, pero antes... Dale. Decía Leo que es un... ¿Cómo? Bonare... Bonare... Que no es que venda Bonay, sino... Que es de Buenos Aires, que hace de Federico en Medellín. Bueno... El tema de sus conferencias, viajes... Sí, no, yo vivo acá en Medellín. Trabajo en Argentina, en Chile, México, Colombia, que es donde vivo. Hace cinco años mi pareja es colombiana y me vine para acá. Ella es de Bogotá. O sea, flechazo, como el video. Flechazo ahí. Sí, fue bastante flechazo porque ella estuvo de casualidad en Buenos Aires, nos encontramos y ahí, bueno, como que empezamos a salir. Nada pasa por casualidad. Y acá estamos, acá en Medellín, mira. Muy bien. Vamos a entonces empezar a hablar de esto, pero hay un concepto que yo creo que es necesario definir, que maneja mucho Federico Paz en su discurso, y es enseñarle a la gente a vivir con flow. Y, por supuesto, también aparece el tema en las relaciones de pareja. ¿Qué es eso de vivir con flow? Vivir con flow, lo más fácil es vivir liviano. Que las cosas no cuesten tanto. ¿Sí? Entonces... Que flow huya. Que fluya, vamos a decirlo, ¿no? También estoy acomodando también eso, como decir cómo se entiende esto, que las cosas sean fáciles en la vida. Yo sé que hay temas en la vida de las personas que son difíciles. Por ejemplo, para muchas personas la parte económica es muy complicada, carga mucho, ¿sí? Y la parte de pareja puede ser muy complicada, porque vos con tu pareja vivís, tenés tus hijos, tenés que negociar. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea fluido? Para que tu relación no sea una cosa que... Una carga, ¿viste? Eso creo que la palabra, el contra flow, es que sea cargado, que sea difícil, que sea pesado, que estés preocupado por eso. Entonces... Sea ligero. Busquemos que sea ligerito, que sea simple, que sea ahí... Livianito. Una cosa que te dé alegría en vez de que... Federico, por supuesto, cada caso de cada pareja es único, es especial, es diferente. Pero yo ahora, cuando arrancamos el programa, sí es muy común cuestionarnos hoy en día por las relaciones de pareja. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es como el panorama general de las relaciones de pareja actualmente? Mira, es, digamos, en un punto amplio, lo que me decís es como, ¿qué está pasando en las relaciones de pareja? En parte, hay una necesidad muy grande de libertad. Eso es una de las cosas. Por eso no me llama la atención que lo hayas mencionado. Hay mucha necesidad de libertad, de ver qué pasa. De buscar autonomía. De buscar autonomía. Hoy creo que podemos encargarlo mucho por el lado de autonomía, que es como una de las cosas más importantes. Esto de estar en pareja, pero tener yo mi propia vida. Esto es una de las cosas que más ayuda a no tener tanto conflicto. Entonces, sí hay una búsqueda de autonomía. Y hay una búsqueda de sinceridad. De preguntarte, che, el modelo que toda la vida nosotros nos enseñaron. Sobre todo, de repente, en los países más conservadores, en una ciudad como Medellín, que es muy conservadora. Es decir, ¿yo quiero este modelo o no? ¿Sí? Y de vuelta, yo como para que vean casos, también, ¿no? Esta semana hablaba con una persona que me preguntaba esto. Yo, la verdad, me conseguí mi novia a los 19 años, me casé a los 25, fue la única novia que tuve, y ahora tengo tres hijos, y me pregunto, ¿y qué onda? ¿Cómo sería estar con otra mujer? ¿Cómo sería? O sea, ¿es esto lo que quiero para mí, en realidad? Entonces, como que yo veo que las parejas se están preguntando mucho esto. Y fíjate dónde está yendo como Europa, Estados Unidos, simplemente como para mirar un poco, que es como que todo es mucho más abierto. Que de vuelta, no es un tema de si será mejor o no peor, pero sí la gente se está diciendo, ¿habrá otros modelos? Hay personas que se están empezando a preguntar y a explorar un poquito qué otras maneras de pareja pueden haber. Pero muchas veces, Federico, esa apertura, mucha gente lo asume como una falta de compromiso de la pareja. Total. ¿Es así? Y si vos sos una persona, como muchos de los que están mirando, que son buen intencionados, que quieren hacer las cosas bien, que quieren... Esas son las cosas que te frenan a probar otro modelo o a conversarlo o a verlo. Porque vos decís, escúchame, yo quiero ser comprometido, yo quiero poder estar bien para mis hijos. Entonces, te voy a ser sincero, mucha gente que está tratando de vivir otro tipo de modelo de pareja son muy comprometidos, porque hay que tener mucho coraje para meterte en un modelo que no conoces. Estos modelos así como más abiertos y eso, yo no tengo el estómago para hacerlo. No sé cómo le va a ustedes, pero es que es muy difícil y hay gente que sí está explorando otras maneras. Entonces, hay gente que es muy porque no se quiere comprometer y es verdad, pero para vivir en serio un modelo así como de relación abierta, por ejemplo, es complicado, digamos, ¿no? O sea, te estás metiendo en un paradigma que no... ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son, Federico, las principales dificultades que enfrentan las parejas actualmente? Mira, las que yo más veo que tienen es... Una es sentir que la otra persona como que ya empezás a perder comunicación, que es lo que hablábamos, ¿no? Como que no me puedo conectar, digamos, no... Ya siento que estamos en otro camino con mi pareja. Eso es complicado porque hay gente que está como... Se está despertando, están en procesos espirituales y a veces tu pareja está como en otra búsqueda que vos. Pasa un poco que las mujeres a veces están como más ocupándose de sus temas espirituales y cuando pasa eso se hacen preguntas que a veces los hombres no se hacen y eso empieza a generar un... Como una... Distancia en rosa. Sí, no sé si lo ven ustedes en sus amigos o algo, ¿no? Pero empieza a pasar que de repente si uno de los dos empieza a plantear algunas cosas y el otro como que dice no, bueno, no toquemos nada, que está bien, se empieza como... ¿No? Como... Ese es un tema que es delicado. Y otro tema que... Pero por eso les digo, si quieren nos metemos un poquito también con eso, las relaciones de pareja siempre en realidad son temas individuales de cada parte de la pareja. Yo cuando alguien me dice mirá, tengo un tema de pareja, yo lo que les digo es mirá, lo más importante... Yo tengo que trabajar con vos, ni voy a trabajar con la pareja primero, voy a trabajar... ¿Qué necesitas vos? ¿Qué te está pasando vos? ¿En qué proceso está vos? Lo que hace la pareja es la relación que más espeja dónde estamos. Porque fíjate que tus papás no los elegiste, te llegaron, tus hijos, los hijos de ustedes no los eligieron tampoco, ¿sí? Pero la pareja de algún modo la elegís vos, ¿sí? La elegís vos y eso implica que es más responsabilidad. Vos fuiste que decidiste estar con esa persona. Y esa persona siempre trae, como que refleja muchas cosas como muy profundas nuestras. Que es un poco lo que yo les digo, que cuando vos te relacionás con una pareja, vos nunca te relacionás. Esto es muy importante. Esto como... Para tenerlo en mente, no te relacionás solo con esa persona, sino con todo el sistema de la otra persona. Y cuando les digo el sistema, no les digo solo sí, también con la suegra, el suegro, los hermanos, sino que como muchas cosas parecidas de las dos familias, se encuentran para que nosotros podamos hacer cierta evolución, podamos entender. No sé si me explico, es que es mucho más inconsciente la manera que nosotros nos relacionamos con una pareja. Es como trascender, ir un poco más allá, cada vez ir construyendo más. Se van juntando varios mundos y... Es que yo te diría que la pareja es la relación quizás más importante para trascender, para evolucionar, para crecer, como le quieras llamar. En ese sentido, pues obviamente no existe una fórmula perfecta porque no habría ningún problema en este sentido, ni habría parejas divorciadas, ni nada. Pero existen algunos tips para dar el paso antes de elegir a esa pareja. Buscando equivocarnos lo menos posible. Lo menos posible, sí, porque como dice por ahí en el dicho, escoge muy bien a tus ex que son para toda la vida. Para toda la vida, los ex y los que tienen hijos. Pero pensémoslo por ahí, para como, digamos, son experiencias, no es que te equivocas. Bueno, hablando de las cosas que a la gente le cuesta mucho, hay gente que dice yo me caso para toda la vida. ¿Sí? Ves que de vuelta, muy comprometido, con mucha... Y bueno, pero quizás, ¿ves? Vos decís, bueno, voy a apostarle todo. Y quizás te das cuenta que no va por ahí. Y eso es una experiencia. Y te... O sea... No está mal. No está mal. Pero ¿qué pasa? En la cabeza de mucha gente es un fracaso cuando se separa, no se divorcia. Entonces, yo creo que una cosa que nos hace bien como tip es como sacarle un poco de peso a la pareja. Por eso yo les decía, ya el tema que nombraste vos, Leo, la autonomía es demasiado importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo no tengo una autonomía, si yo no tengo una vida propia más allá de la pareja, yo lo... O más allá de mis hijos, este es un demazo. Los papás, las mamás que están demasiado presentes en la vida de sus hijos... Ya vamos a llegar a los hijos. Eso vale, perfecto. Cuando eslabones... Es que es... Me encanta, vamos ahí. Es, digamos, el no ponerle tanto peso a la pareja porque yo también tengo algo más allá de la pareja. Pero si la pareja es todo para mí, es de... O sea, me estoy jugando demasiado en esa relación, ¿me entienden? A dónde voy con eso, me explico. Está todo ahí. Y entonces, cuando eso no anda bien, claro, se pone muy pesado. En cambio, es como que yo siento que es muy importante para la pareja darle aire a la relación. Y fíjense que a veces no pasa que las parejas siempre están juntos, todos los fines de semana salen al mismo lugar y como que no ves con muy buenos ojos que bueno, este fin de semana me voy con mis amigas o me voy con mis amigos y esos espacios son súper importantes, ¿no? De autonomía, de aire para la pareja. Siguiendo con los tips, pues para poder llegar a los hijos... Sí. Porque es que ese momento en el que uno dice este es el papá de mis hijos, ¿sí? Pues porque... Ahí se pueden acuerdar muchas cosas. Puede que no sea mi pareja para toda la vida, pero si uno dice este es el papá de mis hijos, los hijos sí van a ser para toda la vida y esa relación de padres sí va a ser para toda la vida. Sí, total. Aquí hay que prestarle especial atención antes de... con las famosas etapas del enamoramiento y entonces desglosan la palabra enamoramiento, entonces todo es una farsa, todo es una mentira, ¿en qué momento dice uno no? Este sí es, este sí es. Sí, eso es una súper pregunta ya. Fíjense que en el momento que vos decidís tener hijos es algo que en las parejas suele plantar mucha cosa porque si ya vamos a tener hijos, y ahí fíjense que mucha gente ahí también dice no, ¿sabes que no estoy para tener hijos? Como que no, la verdad que no y entonces ahí se genera conflicto. Entonces fíjense que el tema de los hijos es como que es un antes y un después ya el mismo en el planteo porque es así. Y eso cuando se ha contemplado la posibilidad, la otra es cuando llegan de sorpresa los hijos. Y también pasa, ¿no? Pero bueno, total, imagínate. Que además es otra cosa que debería conversarse antes de dar el paso, ¿no? Bueno. ¿Queremos o no queremos? Porque eso no es negociable. Pero total, pero es un poco lo que decís vos, Leo, o sea, lo ideal sería eso, conversarlo. ¿Por qué? Porque, mira, ustedes tocaron algo, mismo el video tocó algo que es el tema de la sinceridad en la pareja, que creo que es otro de los tips o uno de los aspectos más importantes de la pareja. Y vieron cuando ustedes lo nombraban, que bueno, Leo decía, a ver si se animan. Porque también empezar a levantar temas es como todo, es una cosa. Pero entonces, es una de las cosas más importantes en la pareja, pero también dependiendo de cómo vos ves la pareja. ¿Qué quiere decir esto de cómo ves la pareja? Es, realmente es una persona con la que vos podés crecer un montón, donde vos tenés que ser muy parcero de tu pareja. Y hay parejas que no son parceras, que se compiten y... Entonces, es súper importante para mí la sinceridad. Y obviamente se va construyendo la sinceridad. No es una cosa que, bueno, hoy le digo todo, porque sabés que no es así, sabés que se puede levantar para cualquier lado. Entonces, pero es una de las cosas más importantes porque ese es el punto. A veces, en la pareja, por ejemplo, viene la gente y hace una terapia de pareja conmigo. ¿Qué piensan que espera la gente? Bueno, arreglarnos la pareja. Pero es que no es así siempre. Hay veces que lo que conviene es que se separe esa pareja. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que hay que soltar un poco, que decir, bueno, quizá en esa charla más sincera te das cuenta que estamos yendo para mundos separados. y a mí me pasa con mi pareja que yo le digo, mira, tenemos que ser lo más sinceros posibles para ayudarnos en ese camino del alma, en ese camino que realmente estamos haciendo cada uno. Entonces, por eso me parece que una de las cosas más importantes es la sinceridad. ¿Y cómo? Como puedas, de a poquito. Imagínate lo difícil que es para un papá como este que yo les contaba decirle a los hijos, miren, a veces, pero los hijos lo saben en el alma. Nosotros tenemos una capacidad inconsciente impresionante. Entonces, por eso es mejor como decir, bueno, ponerlo, decirle sí, a veces que me cuesta estar porque me encantaría hacer música. Qué bueno que un papá le pueda decir eso a un hijo porque le quita el peso. Entonces, bueno, lo libera mucho. Y si no está como la tensión y si, ¿por qué papá no me quiere? No es que no te quiero, es que tengo otra, una necesidad de ser libre. Entonces, eso está buenísimo como ir poniéndolo, ¿no? Ok. Y el programa de hoy lo hemos llamado las relaciones de pareja con hijos porque son dos cosas bien diferentes. Ya hemos abordado, digamos, como las bases de esto, cómo se construye, qué es lo que está pasando o como un estudio general para podernos meter ahora sí a lo que tanto nos interesa, las relaciones de pareja con hijos. La línea está abierta a 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Por lo pronto nos vamos a una pausa con la frase en Paso a Paso. Nuestra frase que hoy dice amar es haber elegido a alguien y volverlo a elegir todos los días. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Bueno, es enteso. Antonio y Nicolás están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Ahí también esperamos las grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de las relaciones de pareja con hijos. La línea está abierta 268-6033. Está con nosotros Federico Paz. Y con hijos cobra todo el sentido. Pueden los hijos, tras tocar las relaciones de pareja, llegan a hacerlo, depende de nosotros que lo hagan o no lo hagan. ¿Cómo funcionan los hijos dentro de una pareja que venía funcionando súper bien y de repente todo se derrumba? Bueno, entonces les voy a decir, como ahí cuando hablábamos recién, yo no tengo hijos. Entonces les voy a hablar con total humildad desde un lugar en el sentido que claro que tengo mucha experiencia, por lo que hablábamos con Boleo. Digamos, tengo nueve hermanos, tengo 30 sobrinos y tengo muchos casos de hijos. Pero lo bueno de los sobrinos es que cuando se ponen intensos uno los devuelve. Sí, es que yo juego con ellos y me divierto porque son un rato, no soy papá. Pero ¿por qué aclaro esto? Por el tema de la humildad para tocar temas que son muy delicados, que es como todo lo que mueven los hijos. Entonces, es una pregunta que vos ya la sabes bien. ¿Cambia o no cambia? Mucho. Mucho, cambia todo. Entonces tenemos que entender, digamos, cuáles son las bases por las que cambia. Hay dos cosas fundamentales por lo que cambia tanto cuando vos tenés hijos. Una de las razones es que cambia el sistema. Eran dos personas y pasan a ser tres. Entonces hay una dinámica distinta. Vieron que cuando empezamos yo les hablaba de los sistemas, de que hay movimientos sistémicos. Cuando ya hay una tercera persona, cambia todo. Fíjense que antes se miraba mucho la pareja, se miraban mucho los proyectos. Entonces, cuando viene un hijo, viene una cosa que tiene mucho poder y mucha de la atención, ¿a dónde va? Para ahí, para el hijo. Se convierte en el foco. Y fíjense que cuáles son los primeros conflictos que pueden haber. Es que uno no se siente muy mirado. Sobre todo la mujer se va muy con el hijo y a veces la pareja queda como... Entonces, eso es uno. Cambia el sistema y cambian los focos. Lo otro, yo les decía, las parejas son dos personas que se unen. Entonces, realmente lo importante, importante es la... Es como... Vos tenés que trabajar sobre lo que te toca a vos. Ahora, cuando viene un hijo a tu vida, no es quizás una de las cosas que más cambia tu eje gravitatorio como ser humano. O sea, vos vivías de una manera. Llega un hijo, cambia todo. Todo. Todo cambia. Entonces, cambió el sistema, pero no solo cambió el sistema, te cambió a vos. Vos empezás a gravitar desde otro lugar. Todo tu centro quizás era solamente vos y ahora pasas a ser otro lado. Entonces, hay un movimiento en el sistema y hay un movimiento personal muy, muy teso. Ahí es cuando uno verdaderamente comprende el concepto de gravedad. De la gravedad. Vamos a ir a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Beatriz está aquí con nosotros, mamá de dos. Beatriz, ¿cómo vas? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Beatriz. Contentos de oírte. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión o tu pregunta, Beatriz? Mi opinión es esta. Yo soy mamá de dos hijos. Yo me separé ya hace muchos años. Pero mira, el impacto que una separación tiene para dos hijos es muy fuerte. Por eso yo opino que una persona antes de separarse no debe pensar tanto en que yo estoy bien o que él está bien o cierto, como tanto en sí en la pareja. Pensar también en los hijos. Porque eso degenera muchas cosas que se les pueden complicar a los hijos más adelante. Y lo digo por vivencia propia. Beatriz, muchísimas gracias por tu participación, bueno, por tu confesión de alguna manera. La idea es que estos espacios se abran para ello, para que digamos todo lo que no hemos sido capaces de decir, que hemos pensado muchas veces y que no hemos sido capaces de hacerle frente. Porque es una realidad, por eso arrancaba yo el programa diciendo, uno muchas veces se cuestiona cuando mira a los hijos y ve todo lo que hay que hacer para que ellos estén bienes. Y si yo no los tuviera, ¿qué sería de mi vida? O sea, yo arrancaría mañana, cogería maletas, tendría vacaciones cada dos semanas, ¿cierto? Y uno empieza a cuestionarse y por supuesto vamos en ese escalón hasta llegar al divorcio, que es un tema inevitable cuando están los hijos de por medio para responderle a Beatriz. Pero devolvámonos antes para que no mezclemos todos los temas en esto de que los hijos llegan a trastocar necesariamente, no sé si esté bien usado el término. ¿Podrían o ser así? ¿Podrían llegar los hijos? Y aunque todo cambie, construir una bonita relación sobre ese nuevo sistema y sobre esa nueva estructura. Sí, sin dudas. ¿Y cómo se hace? No, sin dudas, lo que estamos de acuerdo es que cambia mucho. Eso estamos de acuerdo, creo que no hay dudas. ¿No necesariamente para mal? No, no, total, cambia. O tendría que ser para mal. Lo que sabemos es que cambia la dinámica de la familia, todo. Y no, no, para mal. Yo creo que mucho de que la relación funcione bien tiene que ver con lo que también hablamos al principio. A veces no nos enseñaron a ser papás, no nos enseñaron a ser pareja. O sea, no sé, la gente viene y hace un curso de pareja conmigo y eso, pero es una cosa que ellos pagan su plata por aparte, es una intención. Pero la mayoría de gente como que está aprendiendo con, digamos, como puede. Entonces, sí, hay alguna, mira, vos, como hablábamos de tips, hay una cosa que es muy importante que dijimos que es la autonomía. Que para que una pareja pueda estar bien, necesita cada uno tener sus proyectos, su vida, su vuelta. Otra cosa es que tus hijos no sean el centro de tu vida. Eso es muy importante también. Eso les hace mucho daño a los chicos. ¿Eso cómo se logra? Bueno, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que no sea en el centro? Fíjate, vos, ¿qué pasa? Nace un hijo y de repente cuando nosotros no tenemos mucho proyecto, le damos toda la atención al hijo. ¿Vieron eso que pasa, no? Alguien de repente, una mamá que no trabaja, que se dedica solo a los hijos. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, ¿eh? Yo digo que a veces cuando pasa eso, esa mamá dice, mira, lo único que hago yo es cuidar a los hijos. Y le da mucha atención y los cuida y está muy encima de esos hijos. Y lo que yo veo en mi trabajo es que esos hijos después terminan complicándose un poquito. ¿Por qué? Porque tienen demasiado peso. Es como yo soy todo de mamá. Y si yo de repente, cuando empiezo a ser más grande, quiero estudiar, me quiero ir a vivir afuera, siento mucha culpa. Porque mi mamá me dio demasiado, que es demasiado, y entonces yo después ya no me puedo salir. ¿Queda una dependencia también de alguna manera? Queda una dependencia muy... Fíjense que esto es una cosa que pasa mucho en Medellín. La cultura paisa, que es en ese sentido muy matriarcal, son esas mamás que te cuidan. Entonces, el man ya tiene 30, 40, 50 años y sigue en la faldita de la mamá. Y tiene pareja, tiene familia, pero no terminó de soltar a la mamá. Entonces, eso es una de las cosas que más conflicto genera en la relación de pareja. Cuando no pudimos soltar a nuestra mamá, a nuestro papá, y seguimos ahí como enganchados. Entonces, no nos podemos dar de fondo a la pareja. Eso pasa mucho, y en esta cultura pasa un montón. Pero eso, digamos, eso es como lo tradicional, Federico. Pero uno encuentra ahora también en muchas mujeres modernas, si se quiere decir así, como una angustia también de querer ser mamás, de querer ser profesionales, de querer ser autónomas, de querer llevar su propia vida sin depender de un esposo. ¿Se puede manejar eso? ¿Lo pueden manejar ellas de alguna manera? Total, total. Fíjense que con eso también, cuando hablamos de la autonomía, vos me estás hablando de una mujer muy autónoma, que es buena. Pero hay mujeres que vieron que en sus familias las mujeres sufrieron tanto, que les fue tan duro, que mismo los papás a veces te dicen, ¿sabes qué? Vos estudiá a trabajar para que no te mantenga ningún mal. No sé si lo escucharon a eso, eso pasa. Entonces, es un mensaje que va quedando como, hacete independiente para que después no tengas problemas en el futuro. Entonces, lo que tiene que a veces... Por eso les digo, y está buena la pregunta de Beatriz, para que la agarremos después un momentito, que es que hay que entender como los equilibrios. Entonces, qué bueno ser autónomo. Pero si vos sos autónomo por miedo a conectarte, o sea, yo no quiero depender de ningún hombre porque no me quiero terminar de comprometer, como dijiste vos, entonces ya no es tan chévere. ¿Me explico? Que depende de por qué lo haces. Ser autónomo es muy bueno. Yo, por ejemplo, tengo una tendencia a ser autónomo para no involucrarme tanto, porque me da miedo, tengo miedo que me lastimen, lo que sea. Entonces, no es tan chévere si yo uso la autonomía... Para generar un bloqueo. Para generar un bloqueo, para no terminar de comprometerme con la otra persona. Entonces, por eso les digo, hay que ver ahí... Es como siempre encontrar el equilibrio, ¿no? Vamos a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Blanca está ahí con nosotros, mamá de Miguel Ángel y Emiliano Blanca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Contentos de que participes en nuestro programa hoy. ¿Tienes pregunta? ¿Tienes opinión? No, pues para compartirles mi experiencia. Estoy súper emocionada, pues porque me entró la llamada. A nosotros nos alegra mucho también. Te escuchamos, Blanca. Mira, la experiencia mía, les voy a decir así a la carrerita. Nos conocimos, fuimos amigos, fuimos amigos primero, pues. ¿Sí o no? Blanca, te escuchamos. Y bueno, todo empezó como un juego, ¿cierto? Y ya con el transcurrir del tiempo, yo que era embarazo. Esa fue una noticia, pues, imagínense, pues, que los dos lloramos súper mucho y todo. Pero fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Y hoy en día tenemos dos hijos y vivimos juntos ya diez años. El niño mío mayor tiene quince y el otro tiene tres. Somos muy felices, gracias a Dios. Y como les digo, empezamos a conocernos y aprendimos a querernos. Porque todo empezó como un juego. Pero ya, ya estamos muy felices, vivimos muy bien, gracias a Dios. Y somos una pareja muy estable. Tenemos, yo digo que los hijos están en tener la confianza. Muy bien. Blanca, gracias por compartirnos tu experiencia. Por más relaciones, entonces, así, bueno, no inició como tan tranquila. Se la jugaron, tal vez, no lo esperaban. Pero ahí van, diez años, dos hijos. Pero me gusta mucho algo que dijo Blanca. Y no sé qué pueda decir Férico al respecto. Aprendimos a querernos. Cuando uno tiene una pareja, uno aprende a querer esa pareja. O de entrada, cuando decide formar esa pareja es porque ya la quiere. O hay que seguir aprendiendo a quererla. Mirá, yo tengo un maestro mío, un profesor que yo quiero mucho, que es colombiano. Que él dice, miren, también un tema de la pareja es que siempre están buscándole como un poquito más, un poquito más. Fíjense, otro de los problemas es, ¿será que es esta o será otra? No se preguntan esa, como que esa le pasa a mucha gente. Dicen, yo estoy acá, ¿viste? Más o menos. No estoy del todo tan contento. Entonces, este profesor me dio y me decía, mirá, si tiene el 60% de lo que vos buscas, está sobrado. Eso es, eso es, eso es. Eso es 40% de bajo. No, olvídate. Si está 60%, olvídate. Y saben que me parece bien, lo pasa que es como decían, digamos, depende mucho de las personalidades. Hay gente que se aguanta mucho. Yo vi mucha gente que está 10 años y vos al tercer, digamos, al tercer, cuarto año de conflicto, vos sabés que se debería separar. Y siguen, y siguen, y siguen. O sea, hay gente que se le aguanta mucho tiempo. Demasiado. Y hay gente que no se compromete, que hay dos problemas y ya dicen, bueno, chao, es largo. Entonces, ahí hay que encontrarle un poco esto que yo les digo del equilibrio, digamos, que tenés que ver. Pero sí que, en mi opinión, yo esperaría un poquito más que de menos, ¿sí? Como que le apuesto al compromiso, le apuesto a, porque miren que esto va más allá de la pareja. Y esto es lo que yo, digamos, una de las cosas que más importante para mí transmitir hoy, que es, digamos, con esa persona estás aprendiendo. Y lo que te está molestando de esa persona es un tema tuyo de fondo. Es un tema tuyo que tiene que ver con tu familia, con cómo te criaron. Entonces, no solo, es realmente, no, es que es realmente entender eso. Entonces, vos podés hacer una cosa, además ustedes también lo saben, hay algunos que cambiaron varias veces de pareja. Y vos decís, siempre entro en la misma dinámica, me encuentro con el mismo man, con la misma vieja, hago lo mismo, me pasa lo mismo. Entonces digo, mejor a veces es quedarse ahí y ver qué me pasa con esta persona, qué es lo que me duele, qué es lo que no me está dando que yo quisiera. Entonces, por eso me parece chévere como, ta, si el 60%, dale, dale un poco más. Apuestale, apuestale. Apuestale a la relación. Trabájale y aprendase a querer, como decía Blanco. Yo te digo una cosa, la gente es muy inteligente y saben cuándo se están pasando, cuándo ya se están quedando por dependencias, ya cuándo es muy tóxico, no. Pero tampoco votar todo porque, ¿no? Pero bueno, lo ponemos a ese tema que es esa fantasía de decir, ¿no estaré mejor con otro? Ese es un bichito que puede estar ahí, ¿no? Que ronda permanentemente. Vamos a irnos al corte, esta vez lo hacemos con grandecitas pequeñitas, ya volvemos porque nos queda aún un ratico de conversación hoy con Federico Paz. ¡Grandecitas pequeñitas! ¡Mamá! ¡Su papá me regañó! No, hija, él no es mi papá, él es mi marido. ¡Mamá! ¡Su marido me regañó! Sara, a los dos años y medio nos regala una de sus grandecitas pequeñitas. ¡Mamá! Estás viendo Paso a Paso. Ven. Ven, Marialu. Ven. María Lucía está en nuestro Mámaras y recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasoarrobatelmedellin.tv Nos queda mucho por hablar, yo les dije que el programa se nos iba a quedar corto, pero no quiero dejar en el aire ese concepto de super mamás, en el que hoy todas, pues la gran mayoría nos hemos metido y nos cuesta salirnos y nos causa mucha angustia. Queremos ser buenas mamás, buenas esposas, buenas trabajadoras, buenas amas de casa y cumplir con todo a la vez. Y nos hemos llenado, como decía yo, de angustia, de miedo, de látigo y de culpas por no poder hacerlo todo al mismo tiempo, bien y de igual manera. Entonces, si trabajamos, pues estamos mal porque dejamos al niño, si estamos con el niño, estamos mal porque no estamos trabajando, si estamos trabajando y tenemos al niño, estamos mal porque no estamos con la pareja. Y eso se nos ha vuelto de verdad un caos. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Y aprovecho para preguntar cuál es la visión, desde la humildad de la que hablabas, de maternidad de Federico Paz? Sí, yo creo que es uno de los temas más importantes, te diría, de los que más duelen. Porque viene asociado a emociones mucho de culpa, ¿viste? Como decir, hay una parte mía que me lleva a la vida, yo quiero ser buena profesional, yo quiero hacer cosas, yo quiero aportar. Ahora, fíjate que esto le pasa mucho a las mamás, lamentablemente, por suerte cada vez como que el hombre como que está más parejo, ¿no? En la ayuda a los hijos. Antes era bueno, como si el hombre estuviera ayudando a la madre, ¿cómo te estoy ayudando? Si somos padres los dos, ¿no? Pero la mujer todavía carga mucho con ese dolor, ¿viste? Con esa cosa. Entonces, muchas veces trabajar y ser exitosa está como en polaridad con ser buena mamá. Ese es un tema muy difícil. Entonces, como que estás mitad y mitad y llegas a tu casa y pones el computador un rato así, pero como con culpa de no estar con tus hijos, pero estás en tu casa. Entonces, bueno, es... Te diría que para la... Y yo por eso también, como con muchísimo amor con las mamás y eso, porque es un tema como muy, muy delicado, muy difícil. Que quizás también las mamás como las abuelas dicen, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar y descuidar a tus hijos? Pero entonces yo te diría que es muy importante también entender que los hijos, digamos, también son autónomos. Es como que a veces yo lo que veo de los padres con ese amor, con ese cuidado, con esa protección, se pasan un poco. Entonces, tenemos chicos que, no sé, tienen 12, 15 años, no se saben preparar un desayuno, no hacen nada, ¿no? Como también puede ser un lugar para las mamás de explorar, ¿sí? De explorar un poquito el darles más libertad a los chicos, de darles más lugar, ¿sí? Entonces, eso es como una de las cosas. Y después lo otro que hay que pensar es, digamos, ¿por qué yo soy tan súper mamá? Como, ¿por qué tengo tanta necesidad de ser útil en todo, de que todos me necesiten? Porque a veces vos ves que los chicos se pueden organizar y eso. Pero es que yo digo, ay, se organiza solo, no depende de mí. Y yo pierdo como, ¿te das cuenta que hay una cosita ahí? Pierdo poder. Control. Hay un tema de control y de poder muy teso ahí con el tema de ser súper mamá. Por eso que no es tan fácil. Yo les digo, miren, un buen consejo es denle libertad a los chicos. Pero vos, ay, como no, ¿me entendés? Es como que, ¿y entonces yo qué? Yo no soy tan buena mamá. Necesito saber que me necesita. Exacto. Un control que muchas veces podrían delegar en su pareja, en el hombre, y no lo sueltan tampoco. Aunque uno quiera dar ese aporte ahí. Sí, pero fíjate ya en la palabra es como delegar. Es que no es un... los hijos son de los dos. Exacto. Entonces, eso es por eso que tenemos que cuidar mucho el lenguaje en el... Que está buenísimo porque nos pasa así culturalmente. Como, bueno, a ver si me das permiso para ocuparme de mis hijos. No. O, bueno, me ayudas un poco, gordo, baby. No, y no es así. O sea, ¿cómo me ayudas? Son nuestros hijos. No me estás haciendo un favor. Ok. Y está bueno eso también que se marque, ¿no? En las parejas. Federico, vámonos al tema de los divorcios, las separaciones. Llámelo como quiera para no incumplirle a Blanca. Creo que era que se llamaba Blanca. Sí, Blanca. Con la promesa de tocar este tema más adelante y más adelante es que se nos va acabando el programa. Sí, sí, sí. Pero ahora el tema surgió en encontrar un equilibrio. O sea, tampoco es desgastarnos pensando en si sí es y luchar por aquello que por otro lado sabemos que no es y que no va más y que definitivamente la mejor solución podría ser terminar. Sí. ¿Qué pasa cuando hay hijos de por medio? Sí. Es que muchas veces son ellos los que no nos dejan dar el paso y vuelve la misma cuestión. Es que si no tuviera hijos yo estaba separada hace rato. Y eso ya sientes por mí. Ajá. Sí. Es que fíjate que ya separarse es complicado per se. O sea, a veces separarse todo lo que implica el duelo, el no estar con esa persona, lo que... O sea, ya separarse uno solo a veces es difícil, ¿sí o no? Es como tiene su peso. Ahora, cuando vos tenés hijos, pero totalmente. Entonces, ella pone un tema que es interesante, que es bueno, a los chicos les toca cuando se separan los papás, o sea, no es que es gratis, ¿sí? Entonces, es verdad eso, como que. Ahora, hay otro lado también, para considerarlo, porque tiene mucha razón ella, hay otro lado de considerarlo, es que si vos te vas a quedar en una pareja por tus hijos donde no sos feliz, ahí también hay un mensaje que le estás dando a tus hijos muy difícil. Es que hay cosas, no te juegues por tu vida lo que vos querés, lo que vos necesitás, sino que hay veces que vos tenés que ser infeliz y ya. Y ese mensaje para mí es más fuerte. Entonces, de vuelta que yo les digo, está bien, obvio que a los hijos les puede afectar que, pero digo, me parece mucho más lindo una mamá que se juega y dice, no, mira, con el papá, mira, no va la relación, no la podemos hacer andar. Y para muchas veces, para los hijos también es un descanso que los papás se divorcien, se separen, porque es muy difícil. Pero, de vuelta, yo, miren, en lo que es sistémico, antes que los hijos está la pareja. Entonces, antes, ¿cuándo hay conflicto? Cuando la mamá se ocupa más de los hijos que del marido. Y al revés, ¿se dan cuenta esto que es difícil? Generalmente, vos decís, no, yo me juego todo por mis hijos y la pareja, bueno. Bueno, la pareja tiene prioridad. Entonces, siempre hay que tratar de trabajar la pareja primero. Ahora, cuando vos te das cuenta que no va, que no funciona, que está bloqueado el tema, ahí, digo, conviene a veces separarse, claro. Sí, cuando, porque, o sea, lo que les quiero decir es, nunca te quedes en una relación por tus hijos. Eso sí es lo peor que podés hacerles con ellos. ¿Por qué? Porque les estás agregando un peso muy teso. Es decir, yo fui infeliz por vos. Ese es el metamensaje que hay inconsciente. Es que vos nunca se lo dijiste. La intención es la mejor, es yo te quiero cuidar. Pero el mensaje que termina entendiendo el hijo es vos de no pudiste ser feliz por mí. Y aunque sea difícil, se puede lograr ser una pareja, una mejor pareja separada que una mejor pareja casada. ¿Cómo puede ser una buena pareja divorciada? Bueno, vamos a traer primero, Moni, la... Pero tenemos que ser una buena pareja. Siempre van a ser pareja, porque hay dos y uno en la mitad. Siempre van a ser pareja. Pero fíjense, generalmente apenas te separás y cuando hay amor y de alguna manera te estás tratando de mantener eso, pero hay mucha tensión y generalmente las parejas a veces se separan con mucho dolor, con mucho... Entonces, la verdad que los dos, tres primeros años, cinco, quizás diez años, sí, son difíciles. Y eso es lo que a veces queremos evitar. ¡Qué esperanza! Es que pasa, ¿viste? Los primeros diez años, no más. No, hay gente que nunca... Solo los primeros diez son difíciles. Lo mismo que nos demoramos para enamorar, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que hay gente que al final nunca se termina de... O sea, que quedan mal los papás, ¿vale? Pero bueno, entonces, yo no sé cómo haces vos para... La verdad, digamos que es todo un proceso, ¿cómo hago yo para soltar a mi pareja anterior? Porque, o sea, deja de ser mi pareja, es el papá, la mamá de mis hijos, pero deja de ser mi pareja. Y hay gente que pasaron diez, veinte años y siguen enganchados con esa pareja porque siguen enojados. Entonces, no se pueden abrir otra pareja, no puede haber algo. Entonces, sí, claro que para los hijos les va a ser mucho mejor ver que sus papás están bien. Y para mí, ¿dónde está de vuelta? Es donde poner el foco. Fíjense que hay un tema mucho de foco. Yo siempre en mi trabajo digo el foco. Si yo todavía estoy viendo a mi expareja y qué hace mi expareja y qué hace con los chicos y que no me pasa la plata, ¿dónde está mi foco? ¿Dónde está mi mirada? En mi pareja. En el pasado, en mi expareja. En mi expareja. En el papá o mamá de mis hijos. Sí, exacto. Entonces, fíjense, yo estoy como muy presente ahí. Entonces, obviamente, no voy a tener energía para mis proyectos, para mis cosas. Va a ser más difícil que yo forme una pareja. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa que ayuda mucho es decir, ok, voy a mirar hacia mi futuro, digamos, ¿no? De vuelta, hacia mi vida. Se nos acaba el tiempo, Federico, y quiero cerrar con eso de no eres tú, soy yo. Sí. Que es un concepto, pues así suene, como chistoso, muy desde las constelaciones familiares. Y esto le apunta a qué debo trabajar en mí para que mis relaciones de pareja funcionen, ¿sí? No eres tú, soy yo. Sí, me encanta tu enfoque, porque es como distinto, ¿no? Es cuando te vas a separar, pero lo pusiste perfecto decir. Es que, a ver, la relación de pareja siempre, siempre es una relación con vos. Que sos tu primera relación, sos vos, siempre. Entonces, una de las cosas que hace que a veces no puedas resolver tu relación de pareja es que estás demasiado mirando la relación, hablando del foco. Estoy mirando mucho la relación que no anda, que no me dijo, que dijo, que hizo. Entonces, fíjate dónde está mi atención, en el otro, en el otro, en el otro. Entonces, siempre, siempre es un tema personal. Entonces, si vos pudieras ver esto en la pareja, que sería como hacerte responsable y decir, está bien, él hace algo que me molesta, pero yo me pregunto por qué me molesta a mí. ¿Qué tengo miedo de perder cuando hace eso? ¿Qué necesidad mía no está siendo cubierta? ¿Te das cuenta? Entonces, para mí, digo, si yo les pudiera dar un consejo, cómo mejorar tu relación de pareja, es mirarte un poquito más a vos. Decir, bueno, ok. Y no saben cómo funciona bien esto. Porque en el momento que sacás tanto la mirada de la pareja, ya si no es como mucha presión ahí, y mirás para otro lado, como que muchas veces se acomoda la pareja. Entonces, digamos, una de las cosas por las cuales me parece más espectacular estar en pareja es la capacidad que tenés de crecer en esa relación si estás atento. Si buscas culpar a la otra persona, te vas a empastar y no vas a crecer. Pero si vos te haces responsable de lo que está trayendo la relación, está espectacular. Esto último podría durar todo un programa. Dos, tres horas. ¿El amor puede durar para toda la vida? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro. Es posible. ¿Dura el amor para toda la vida? Puede durar para toda la vida. Puede durar. Muy bien. Federico, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Moni. En el medio de esa amplitud de temas, esperamos que vuelvas y nos acompañes con otros. Dale, o sea, a ustedes la pasaron chévere. Aquí podemos hablar de muchas otras cosas. Estoy feliz de conversar con ustedes, muy chévere. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Pues mañana nos vemos. Aquí estaremos mañana dedicados a la ciencia. Mamá científica. ¿Vos sos mamá científica? Por lo menos las gafas sí las tenés. Vamos a ver mañana cómo le va con la ciencia. Yo soy mamá hija de papá científico. Eso sí soy. Eso sí soy. Nos vemos mañana. Chao, chao. Feliz tarde. Chao. 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 Gracias.